Buenos días, chicas, ¿qué tal? Pues hoy es 6 de diciembre, son las 12.45 de la mañana y Tirion ha visto un intruso en la calle, en su calle. Y hace un ratito que nos hemos levantado porque hoy es fiesta nacional en España. ¡Madre mía! Es que cuando ven a alguien en la calle es como Dios, fuera de mi calle. ¡Tirion, Tirion! Pues eso, que nos hemos levantado súper tarde, porque como es fiesta, pues hemos aprovechado la camita y acabamos de desayunar. ¡Tire, ya está! Y como veis, hoy me he levantado con la carita preciosa. O sea, me han salido aquí unos cuantos amigos, ¿eh? Así que, bueno, y me toca arreglar las cejas, ¡madre mía! Es que empiezo diciembre con unas cejas y una cara que ¡madre mía, madre mía! Pero, bueno, hoy por fin ha salido el sol en Málaga y pues nada, muy contenta de que ya se vean los primeros rayos de sol porque este fin de semana ha sido horrible con la lluvia. Así que, bueno, todavía no sé muy bien el plan de hoy. No sé si vamos a salir o no, ¿o qué? No lo sé, la verdad. Esto como un poco... así que no sé qué hacer. Así que, bueno, pues voy a ver qué se me ocurre y os cuento. Tirion, ¿a quién le estabas ladrando? ¿Eh? ¿A quién le estabas ladrando? ¿Sí? ¿A quién le estabas ladrando a tu niño malo? ¡Ahora, niño malo! ¡Ahora, niño malo! ¿Romego? ¿Niño malo eres tú? ¡Uy, qué bonito! Dale un vaso ladrón. ¡Un besito! ¡Besos de amor, no! ¡Con el lenguaje no, por favor! ¡No! Bueno, chicas, pues ya tengo yo tarea pendiente. Me he puesto el chanar porque voy a correr. FM Cantero ha decidido que va a salir a la calle, así que yo voy a correr en la cinta. Y luego voy a aprovechar para coser unas mallas que se me han roto por la costurita. O sea, que tienen solución. Y como yo ya soy una señora de mi casa que tiene máquina de coser y cose, pues las voy a coser. Así que nada, pues voy a correr mi media horita. Porque esta tarde seguro que sí que saldremos. Así que si salimos no creo que me dé tiempo. Así que bueno, aprovecho un poco la mañana para correr. La verdad es que me siento muy bien. Y nada, y así ya no pierdo el día festivo de ejercicio. Así que a tope con la copa, chicas. Bueno, chicas, esta es mi cinta. Una me habéis preguntado cuál es por Instagram algunas veces y la compramos en Decathlon. La verdad es que nos gusta mucho porque es bastante sólida, que tiene bastante estabilidad. Y la verdad es que me da mucho. Tiene sus altavoces, puedes conectar el MP3, un montón de inclinaciones, de velocidades. Bueno, un montón. Bueno, chicas, y normalmente mi rutina cuando me monto en la cinta, pues es que enciendo la cinta y pongo el e-watch para que me vaya contando todos los entrenos. Normalmente mi meta diaria es 3 kilómetros en media hora. Así que voy a poner que cuando haga los 3 kilómetros me avise. Y normalmente pues yo suelo controlar de que, bueno, esos 3 kilómetros se vayan cumpliendo en la media hora y no me tenga que ceder. Porque si todos los días tuviera que hacer una hora, una hora y media, me sería prácticamente imposible, ¿no? Así que, bueno, como estáis viendo, ya está ahí eso funcionando. Y normalmente pues también me pongo la tablet para ver vuestros vídeos y vuestras cositas. Así que, nada, me voy a dar media horita de caña. Bueno, chicas, ya he terminado de correr, estoy enfriando un poquito. Así que, el verme cartero lo he visto también de pasar, así que también estaba entrando. Y nada, que me voy a la ducha y a ver si después me pongo a coser o no sé ya. Ya es un poco tarde, son casi las 2. Primero quizás me pondré a cocinar. Así que, vamos al lío. Bueno, chicas, pues acabo de salir de la ducha. La verdad es que correr me sienta genial, me siento renovada. Y voy a ver qué hago de comida porque es que no sé qué voy a preparar. Creo que a lo mejor hago un poco de arroz o trucha que tengo. No, trucha, no, trucha comimos anoche. Tengo un poco de salmón en el congelador, así que creo que lo voy a poner en la baroma. Porque es que eso es otra cosa, se nos estropeó la nevera con el frigorífico hace como una semana y ya la compramos la nevera pero nunca llegó. Así que, bueno, pues se están descongelando las cosas en el congelador. Así que creo que vamos a ir gastando mejor las cosas del congelador y nada. ¿Verdad, FM Cantero? Ah, totalmente. Acabamos de hacer la comida, bueno, la ha hecho FM Cantero. Y hemos hecho wok de pollo con curry. ¿A que sí? Y arroz. Y tiene muy buena pinta y huele súper... Acabamos los de pollo. Sí. Huele muy bien. Y lo vamos a comer con Juego de Tronos, que lo tenemos ahí en la tele. Que ya nos hemos hecho adictos también a HBO. Así que, bueno, pues vamos a comer. Y a ver qué hacemos luego, ¿no? No vamos a estar ahí aplastados hoy. Bueno, vamos al centro. Bueno, pues chicas, al final, después de comer, nos hemos puesto... Bueno, hemos seguido viendo Juego de Tronos y la verdad es que ya no nos saca nadie de aquí porque es que termina un capítulo y no te puedes quedar ahí como, venga, ya, no vemos más. Y entonces vemos otro, y otro, y otro, y esto es como un no parar. Así que, bueno, pues hemos hecho una pequeña cosa para calentar un poco de chocolate que tenemos ahí, una tacita de chocolate caliente. Y creo que hoy, pues vamos a disfrutar en casa y ya mañana Dios dirá. Chicas, pues para cenar he preparado judías con crema de huevo. Y la verdad es que están deliciosas. Necesitaba comer verduras y es lo que hemos hecho. Vais a decir que hoy el día ha sido un poco rollo, pero es que realmente me apetecía estar en casa. Siempre que estoy en casa estoy trabajando arriba y no disfrutamos un poco de lo que es el salón y demás. Y esta tarde prácticamente no hemos hecho otra cosa que ver Juego de Drones. O sea, es que a mí me engancha esa serie. Es como no pudo parar de verla. Así que, bueno, le hemos dado el stop. Después de toda la tarde hemos preparado la cena y hemos continuado... O sea, y vamos a continuar viéndola porque, o sea, engancha muchísimo. Y bueno, pues ya mañana será otro día. Bueno, chicas, pues ya nos vamos hoy a dormir. La verdad es que ha sido hoy un día bastante tranquilo. Espero que mañana haya un poco más de actividad porque me apetece ir a Primer. Y bueno, pues voy a dejar con la estampa de un peludo que se viene a dormir conmigo todas las noches. Nos vemos. Tipo de mañana. Chao. 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 ¡Gracias!